8 increíbles festejos que acabaron terriblemente mal El número 2 perdió un dedo Gambeteros, las celebraciones de gol son épicas Es el epítome de la emoción del grito de gol El momento donde toda la energía que se pone al anotar revienta Aunque a veces eso puede salir terriblemente mal Y aquí te contamos acerca de estos festejos En el delby de la Copa del Rey en noviembre del 2001 Martín Palermo celebraba un gol con la camiseta del Villarreal En contra del Levante Eliminatoria a partido único Por eso cada gol era importantísimo Y cuando anotó gol para los amarillos Salió a festejar con alrededor de 20 aficionados Pero la valla lateral no aguantó el peso de la afición Y se cayó Rompiendo la tibia de Palermo que lo dejó fuera el resto de la temporada Una lesión en un partido amistoso Sin duda es algo molesto para un equipo Ahora imagínense si esa lesión se dio celebrando Benzema celebraba el cuarto gol de Francia contra Armenia Celebraba con calma Hasta que Antoine Griezmann saltó a su espalda Para festejar como es costumbre Pero la espalda de Karim hizo crack Y tuvo que salir del campo de inmediato Como cambio por Giroud Nicolai Müller, jugador del Hamburgo Celebró como es común tras anotar un gol Corriendo al área del córner El jugador increíblemente contento Corrió, saltó, giró y se cayó Y con esa caída sufrió una lesión terrible Pues al caer apoyó todo su peso sobre su rodilla Y tuvo que salir sustituido con el peor pronóstico Rotura del ligamento cruzado interior 7 meses de baja Fabián Espíndola anotó un golazo fuera del área El ex jugador del Real South Lake City Marcó un tremendo golazo en un duelo Contra el Galaxy de la MLS Tremendo tiro desde fuera del área Y para celebrar comenzó a dar piruetas Sin embargo en la caída notó que había algo mal Pidió su cambio y más tarde se dio a conocer Que se partió el tobillo Para acabar de arruinar el momento El gol fue anulado Zlatan Ibrahimovic durante su primera etapa Con el AC Milan anotó un gol como de costumbre Pero algo salió mal al celebrar Ibra agitó el brazo demasiado fuerte Y el hombro salió del lugar Y para echarle más dolor a la herida Gattuso, quien no se percató del dolor de Ibra Saltó sobre él Lo tiró al suelo aumentando su dolor Ibra se quedó tirado quejándose Algo peor que lesionarte celebrando Es lesionar a un compañero de profesión Y eso le sucedió a Thierry Henry Al lesionar a un portero por celebrar un gol Henry quería celebrar el tanto a favor de los Red Bulls de Nueva York Y quiso lanzar un pelotazo fuera de la cancha Lo malo, el pie del portero Kevin Hartman Estaba ahí Y la patada fue tan fuerte Que le lastimó la rodilla al rival Una lesión de ligamento medio colateral Un accidente terrible Esta celebración le costó al jugador un dedo Estamos hablando del suizo Paulo Diogo Que decidió celebrar un gol en la valla Que separa a los aficionados del campo Saltó y desgraciadamente en su anillo de matrimonio Quedó atorado en la malla Su peso le ganó Y el dedo se arrancó de la mano El jugador fue amonestado por hacer tiempo al buscar su dedo Que encontraron Pero no pudo volver a unirse al cuerpo Para terminar tenemos que contar la triste historia de Peter Biaxensual Un jugador de 23 años Que durante un partido de fútbol en India Quiso celebrar el gol que había logrado anotar al minuto 62 Sin embargo durante su celebración y tras hacer varias piruetas El jugador terminó por caer en su cuello Y se fracturó la médula Solo para perder la vida más tarde en un hospital Por la gravedad de la lesión El jugador terminó por caer en su cuello 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 El jugador terminó por caer en su cuello